Antes de comenzar con el video me gustaría que te suscribieras al canal ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido sin más que comience el video La marina de los Estados Unidos confirmó lo que para muchos era un misterio hasta ahora los videos de ovnis son reales sin embargo los funcionarios norteamericanos pidieron no lanzar falsas alarmas o causar pánico pues todavía no están seguros de que los objetos se tratan de lo que aparece en los videos del año 2004 y tampoco pueden asegurar que sean una prueba irrefutable de que hay vida extraterrestre Las naves vistas en tres videos militares desclasificados en el año 2017 13 años después de que se grabaron son fenómenos aéreos no identificados y fue lo único que se confirmó por la CNN Los videos muestran una especie de platillos de rapidísimo movimiento capturados por sensores de infrarrojo de alta tecnología En ese momento los sensores se fijaron en un objeto que se mueve de un lado a otro hasta desaparecer y finalmente por el lado izquierdo de la pantalla el movimiento es tan veloz que la cámara no es capaz de seguirlo Por otro lado después vinieron dos videos más ambos en el año 2015 en los que se pueden escuchar a unos pilotos de combate estadounidenses intentando explicar qué es lo que estaban viendo en ese momento Es un maldito dron grita uno de los pilotos Dios mío, todo va en contra del viento replica al otro como dudando de la afirmación de su propio compañero El portavoz oficial de la marina Joe Gradescher dijo que la declaración pública de la marina sobre los fenómenos aéreos u ovnis se deben a una gran medida a que es importante que las personas estén completamente informadas sobre las incursiones desconocidas que puedan haber en el planeta y sobre todo para que los alumnos de las fuerzas militares estén mejores preparados para responder a un posible ataque extraterrestre Durante muchos años nuestros pilotos nos han informado de estas incursiones debido al estigma asociado a la terminología y las teorías anteriores sobre lo que puede o no puede estar viendo en esos videos Los sensores pueden proporcionar una gran cantidad de información sobre ovnis incluyendo rango, velocidad, rumbo, forma, tamaño y temperatura Sin embargo, con tantos sensores y tanta información es un desafío combinar la información en algo útil Y aún así, el ejército está intensificando su trabajo sobre la autonomía y la inteligencia artificial Un posible uso de estas nuevas tecnologías podría ser combinarlas para así analizar todas las señales que vienen de los sensores separando cualquier observación que no puede identificar En esos casos, el sistema podría incluso asignar nuevos sensores en vehículos cercanos o en satélites en órbita para recopilar información adicional en tiempo real Entonces, se podría montar una imagen aún más completa Por el momento, la gente tendrá que evaluar lo que revelan todos los datos Esto se debe a que es un desafío clave para cualquier uso exitoso de la inteligencia artificial generar confianza en el sistema Por ejemplo, en un famoso experimento realizado por científicos de Google un algoritmo avanzado de reconocimiento de imágenes basado en inteligencia artificial fue engañado para identificar erróneamente una foto de un panda como un gibón simplemente distorsionando una pequeña cantidad de los píxeles originales Por lo tanto, hasta que los humanos no entiendan mejor a los ovnis lo podremos enseñarles a las computadoras En mi opinión, el nuevo enfoque de la armada para informar sobre los encuentros con ovnis es un buen primer paso Esto puede eventualmente llevar un enfoque completo y totalmente integrado para la identificación de objetos que involucran la fusión de datos de muchos sensores a través de la aplicación de la inteligencia artificial y autonomía Solo así, habrá menos y menos ovnis en el cielo porque ya no estarán más identificados ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre este gran primer paso de la marina? Espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios Espero les haya gustado el video, si les gustó pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo video ¡Ah demás! ¡Muyлинx! Número Beyond the Wind, the Wind 170 nus para W Z� dazu porque no sé lo de la cosa No, 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 no.